Nos encontramos en el labor de fertilización, en el cual estamos aplicando un producto mezcla, en el cual lo aplicamos mil gramos por mata. De los mil gramos por mata lo hemos dividido en tres medidas. Y la aplicación la hacemos por línea para tener un mejor aprovechamiento del fertilizante, no tener regueros. Ya estamos mirando la labor de fertilización, en la cual la hacemos en Corona. Pasamos de que todo el plato, alrededor del plato quede todo el fertilizante distribuido. Evitar los regueros en la calle, a la hora de tanquear, también estamos muy pendientes de eso. Es una mezcla especial que se mandó a hacer para esta palmera porque tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!